hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal hablemos de mecánica en este vídeo quiero compartir un dato de posicionamiento y cómo se ve y dónde se encuentran los tapones para retirar el aceite de las diferenciales de tracción o de traslación de la del equipo de este equipo explorer más 20 como lo pueden ver lo tengo ya le tengo aquí lo que era la parte del piso donde está la cabina que solamente quitar la está una tapa que lleva aquí abajo y el piso que lo tengo acá desmontado que son solamente tornillos de cabeza de bristo no hay mucho que hablar allí bueno ahora bien lo que quería enseñarles el tapón de llenado es ese tapón que vamos acá en esta parte acá en esta parte donde se ve acá que no se ve bien aquí donde no se veía el tapón ya lo retire es un tapón así como este y es el que va de cabeza 17 milímetros y de igual forma el tapón para retirar el aceite está por la parte inferior y ya les voy a enseñar donde se encuentra para que recuerden siempre que si como vamos a trabajar en el frente debemos de bloquear como tal la de la plataforma elevadora para evitar algún tipo de accidente bueno acá este sería la parte inferior del del equipo y acá que voy a mostrar vendría el tapón de drenado en esta parte en esta parte es el tapón de drenado el manual de mantenimiento no nos dice las ubicaciones ni como rellenar ni las cantidades pero entonces este aceite es 80 90 30 w 90 y se rellena hasta hasta el hasta el bordo o hasta que nos empiece a botar aceite por el tapón de de llenado ese sería el nivel y debe realizarse en un espacio en una zona donde esté el equipo a nivel para evitar de que nos quede más relleno en el de aceite esto se realizó debido a que tenemos un problema de de frenos o tenemos un problema de frenos y se se nos bloqueaba la rueda debido a que le faltaba lubricación a los discos que son estos estos son los discos de frenos que lleva esta parte acá porque se reemplazó la pieza completa y se reemplazó completa debido a un problema que tenía de los los planetarios o los piñones de la reductora entonces muchachos eso es lo que quería compartir el día de hoy espero les sirva y les guste el vídeo y le den dedito arriba y se suscriban a mi canal muchas gracias buena tarde